¡Muy buenas amigos! ¿Cómo se encuentran? Bueno, estoy por proponer un interesante video de hoy en adelante, solamente lo voy a hacer así, es decir, cada vez que encuentre un tema completamente nuevo y que sea interesante, nada más allí haré los videos. Ustedes pueden reproducir a los mismos solo desde el blog, desde un post específico, podrán hacer los comentarios allí y listo, me ayudan, les ayudo y no hay ningún problema. Me encontré hace unas horas atrás con un interesante artículo, habla de una aplicación que se llama Remix, bueno, es más que aplicación, es un sistema operativo, un virtualizado. ¿Para qué sirve esto? Pues simplemente para poder convertir nuestro PC, sea Windows o Mac, en un Android con Lollipop. No estoy seguro si es 5.0 o 5.1, pero es un Lollipop. En este momento les voy a indicar qué es lo que pueden hacer, con este nuevo emulador, digámoslo así, cómo lo tienen que instalar y las diferentes alternativas para poder usar. En primer lugar necesitan ustedes de un pendrive USB, a no ser que quieran arreglarse a instalar en su PC, en una partición del disco duro. Yo en algún momento lo hice y me trajo problemas, porque después no pude restaurar, es decir, no pude eliminar dicha partición sin eliminar absolutamente la primaria. Le voy a indicar a qué me refiero. Hago clic botón derecho en mi equipo y ahora administrar. Y aquí vuelta, digo, administrar, a ver, administrar discos o administración de discos. A ver aquí, ustedes pueden ver el primer disco, en realidad para mí es el C, que está particionado en algunos. Esta partición la hizo HP. Sí, no la hice yo. Esta es una que yo utilizo para respaldos propios. Y acá tengo una partición chiquita de 10 GB, en donde yo instalé una versión de sistema operativo que compré. Digo, que compré. Lastimosamente no es que compré, sino que me estafaron. Costó 10 dólares un desarrollador X, cogió por ahí el código de Android, x86, modificó su kernel, supuestamente, y la aplicación me servía para yo convertir todo el PC en Android y jugar plácidamente. Lastimosamente no funcionó. Me vi perjudicado. Yo se los iba a dar a ustedes, pero dije, ¿para qué? ¿Para que ustedes tengan los mismos problemas? No. Aquí está. No le he podido eliminar aún a esta partición. La dejo ahí reservada. Quise eliminarla una vez, pero me involucraba tener que afectar todas estas donde tengo el sistema operativo. Así que prefiero no arriesgarme y lo dejo ahí. Necesitamos, para lo que voy a hacer ahora, un pendrive USB de por lo menos 8 GB. ¿Por qué 8 GB? Bueno, si tienen más, mejor. Pues simplemente porque el sistema operativo se va a comer seguramente entre 3 o 4 GB. Si ustedes ponen una de 4, pues no les va a alcanzar absolutamente para nada. Aquí está. Sí, es mi pendrive. Formate en FAT32 para que no les dé problemas. Luego vayan al blog, descarguen la aplicación, que está aquí. Si no la encuentran ustedes, por favor me lo piden por comentarios, porque los desarrolladores suelen eliminarlo de sus sitios web. Si ellos llegan a pasar, me lo avisan y yo colgaré en algún servidor externo y lo pueden usar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente doble clic. Les aparecerá una ventana, no esta, una anterior que lastimosamente esa no se graba, ¿sí? En donde se pide permiso al usuario. Aquí dice imagen ISO. Perdón, estoy con un poco de gripa, por eso la respiración un poco agitada. Digo Browse. Y navego hacia el lugar en donde está una imagen, ¿sí? Con el archivo en realidad se descargará una pequeña imagen, ¿sí? Es increíble, porque el archivo apenas pesa, el archivo comprimido como 600 megabytes, si no me equivoco. Y al descomprimirse pues da esto. Bueno, elegimos el Remix, que a propósito vale decir que es una versión alfa y es completamente gratuita. Por favor, si les quieren vender por ahí, cuidado. Y aquí eligen la unidad, el pendrive USB que tienen. Yo como tengo solo uno, no hay ningún problema. Digo aceptar. Y va a empezar el proceso de migración. Esa es la primera parte, si ustedes pueden verlo aquí. Y en la segunda parte voy a tratar de grabarlo con mi iPad. La cámara no la tengo este rato cargada la batería. Así que disculpen si hay mucho movimiento en el iPad a la hora de enfocar algo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer luego... A ver, voy a explicar un poquito. Estoy extrayendo y traspasando o transfiriendo los archivos, ¿sí? Hacia el pendrive USB. Se creará un MBR o sector de arranque. Y después me dirá que ya se completó todo. Se completó todo, perdón. Luego reinicio el ordenador y modifico la BIOS, si es que no lo tengo hecho, ¿sí? Para que me reconozca el pendrive USB como dispositivo de arranque. Al hacer eso, entonces simplemente me aparecerá un mensaje en donde se me dirá cómo quiero yo arrancar. ¿Sí? Ahí van a haber dos modalidades. Elegimos cualquiera de las dos y el ordenador personal se iniciará no con Windows, sino con este Remix OS. Que va a ser muy similar, un proceso muy similar a lo que hacíamos antes. No sé si ustedes alguna vez lo pudieron ver. Bueno, yo voy a dejar que esto termine y vuelvo cuando ya esté todo listo, ¿sí? Para poder iniciar en el PC. Bueno, amigos, luego de haberse completado todos los pasos que me sugería la herramienta, ¿sí? Reinicié el ordenador con el pendrive USB insertado, modifiqué la BIOS y todo, pero no inició. Ese es un problema típico que suele aparecer en este tipo de proyectos, ¿sí? Es decir, que los archivos de arranque o el archivo encargado de hacer funcionar el Master MBR, no recuerdo bien la definición, creo que es Master Boot Record, ¿sí? No ha sido instalado correctamente. Para ello tenemos que hacer uso lastimosamente de otro tipo de herramientas, ¿sí? No digo que sea un fallo del desarrollador, sino que algo se le pudo haber pasado por alto. Miren, aquí está el pendrive USB. Básicamente me deja 5.33 GB libres, es por eso que solicita que tenga 8 GB de espacio total. Aquí están teóricamente todos los archivos que se deben requerir para que se inicie sin necesidad de Windows, pero no funcionó. Entonces vamos en este momento a utilizar otra herramienta. A la misma también la dejaré en el post para que la vean. Una que yo recomiendo inmensamente es esta, Rufus, la versión 2.1 portátil es la que yo tengo. Hay otros desarrolladores y otras personas que recomiendan, a ver, por aquí está otra, no recuerdo bien el nombre. Este, Linux Live USB Creator, la verdad es que a mí no me ha funcionado esa. He tenido muchos problemas con esa herramienta. De todos modos, bueno, yo les recomiendo el Rufus, que es excelente y ya van a ver cómo funciona. Le doy doble clic, siempre se ejecuta con permisos de administrador a la ventana emergente que les aparezca. Le doy clic en sí y aquí ustedes, bueno, es casi muy similar a lo que mostraba el otro desarrollador. Vamos a ver, aquí me identifica que es la unidad H, veámoslo, si es la H. Además de eso, bueno, a lo demás no hay que mover absolutamente nada. Yo sí se los recomiendo. Aquí en este pequeño ícono, que tiene forma de disco cero, lo cliquean y buscan ustedes en dónde está la imagen ISO. Sí, que está acá. Listo. Una vez que esté seleccionado, no necesitan hacer absolutamente nada, ¿sí? Ustedes dejan todo el resto, aquí, quick format, etcétera, 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 etcétera. O sea, es una de las cosas más fáciles para hacer con esta herramienta porque el desarrollador básicamente deja todo activado para que nosotros no movamos absolutamente nada, ¿sí? Vamos a ver, damos Start. Dice que se borrará todo lo que estaba ahí, no importa porque había lo mismo. Si no me equivoco, inclusive esta herramienta es un poco más rápida a lo que se mostraba la otra, ¿sí? No grabé, no grabé el arranque, es decir, hubiese querido mostrarles a ustedes que no funcionó, pero consideré mejor darle soluciones antes que problemas. Vamos a ver qué pasa, esperamos durante unos cuantos segundos y luego sigo con el curso o con los trucos que deben ustedes seguir. Vamos a ver qué pasa. Bien, ya terminó el proceso. Creo que demoró lo mismo que en el otro, pero aquí yo les aseguro que tiene mejor resultado. Sí, ya como terminó simplemente digo Close. Vamos a ver qué pasa, ya pueden ver que es prácticamente lo mismo. Si ustedes, si tuviesen la posibilidad de comparar dos pendrive USB 1 con el método que sugiere el desarrollador y otro con el que estoy mencionando, en este momento no van a notar ninguna diferencia visible. La diferencia está en el boot de arranque. Vamos a cerrar todo esto. Y bueno, vuelvo ahora sí con las imágenes de arranque y voy a grabar con mi iPad como les había comentado. Bien amigos, estoy ahora sí grabando con mi iPad. Voy a tener que disculparme un poquito la falta de iluminación. Tal vez necesiten algunas cosas perfectamente bien detalladas, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí está mi pendrive USB conectado. Es el que acabé de hacer la transferencia de información. Y ahora solamente voy acá, estoy con Windows 10. Digo inicio, inicio apagado y digo reiniciar. Bien, en mi caso de mi ordenador yo tengo que presionar la tecla Escape. Para que entre el boot. Vamos a ver. El desarrollador menciona o sugiere que aplaste mi ferias. En mi caso vamos a ver, vamos a ir paso por paso. Yo tengo un HP. Es este. Perdón, no está bien enfocado. Bien. Y estas son las opciones que aparecen en este HP por lo menos. Estas son las opciones que aparecen para poder seleccionar alguna acción desde el inicio. En mi caso yo voy a seleccionar la que dice, a ver, opciones, la F9, opciones de dispositivos de arranque. Vamos a ver que aparece. Yo lo voy a dejar ahí con la cámara. F9. Bien. Y ahora sí, me aparece el pendrive que tengo instalado, insertado. Con el método anterior no me aparecía el Kingston. Es un Kingston, ¿sí? Entonces ya que está ahí, simplemente le doy Enter y vamos a ver que aparece. Bien. Estas son las opciones. Como yo les había comentado anteriormente, pues es muy similar a lo que nosotros vemos en Linux. Aquí solamente tenemos que usar las teclas de dirección para arriba o para abajo. El desarrollador dice que, el seleccione cualquiera de las dos, vamos a ver qué es lo que dice. En la primera dice, was not. Dice, no data will be saved. Ya. Dice que ningún dato se guardará después de cada reinicio. Y en el modo residente, pues todo lo que nosotros guardemos o grabemos quedará almacenado. Es decir, yo creo que si vamos a convertir nuestro pendrive USB, perdón, nuestro ordenador de PC en un tablet de Android, con este pendrive USB deberíamos elegir la siguiente. Si vamos a instalar juegos, aplicaciones y algunas cosas más. Vamos a Enter. Y dejamos el proceso normal. El desarrollador también menciona que mientras mejor es el PC, mejor el resultado tendremos. Este es un Intel con un procesador i7. Y justamente lo menciona en su página web. Donde dice que el rendimiento podría superar grandemente a un modelo Samsung. No recuerdo cuál es el que menciona en especial. Pero si lo supera, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal funciona? Este proceso suele demorar algo de tiempo. A ver, aquí me dice que... USB tiene una velocidad de 10 megabits... 1 megabyte por segundo, perdón. Que el sistema podría fallar. Que de todos modos presione la tecla Entrar. Vamos a ver. Yo estuve preparando material para poder presentarles a ustedes la forma de instalar en un pendrive USB un Lollipop. Pero, como les había comentado, pues en la primera parte del video, yo me sentí estafado porque se me cobró como 10 dólares. No dio soporte la persona que lo desarrolló. Que lo desarrolló, perdón. Y además de ello, luego los comentarios que le hacían bastantes personas a este desarrollador, teóricamente. Bueno, decían que lo único que hizo es tomar la imagen de Android X86, que es de código abierto, que es gratuita y que facilita a Google para que hagan cualquier modificación. Este señor lo hizo y por ello cobra 10 dólares. Entonces yo cuando me enteré de esa parte de la noticia, pues bueno, me disgusté mucho y se lo reclamé. Porque no me parece que si alguien tiene algo libre y gratuito como que esto, por ejemplo, esta herramienta, yo le hiciera una pequeña modificación, le pongo mi nombre y les empiezo a vender a ustedes. No, eso no estaría bien, por ética mismo y por principios. Además de ello, el desarrollador original bien podría estar planteando una demanda para quien haga este tipo de cosas. Bueno, yo voy a volver cuando ya esté cargado completamente porque al parecer va a demorar un poco de tiempo. Ah, una pequeña cosa antes de olvidarme. El mensaje que me aparece en la parte superior sobre la velocidad de transferencia o de escritura se debe a que yo tengo apenas un pendrive USB convencional. No sé si los actuales tengan una mayor velocidad, pero uno de los requisitos que pide este desarrollador de RemixOS es que se tenga un puerto USB 3.0 para mejorar resultados. Yo tengo el puerto, pero el pendrive creo que sigue siendo 2.0, así que no se puede llegar a mejorar esa característica. Bueno amigos, yo vuelvo cuando esté terminado todo. Bien, seguimos amigos, ya estoy con la pantalla de bienvenida. Esta es la parte de la configuración. Vamos a continuar paso a paso a ver qué nos depara. En la parte superior tengo un mensaje que lastimosamente como está en idioma diferente, no sé si será chino, coreano o mandarin o no sé qué será. Así que no sé qué es lo que dice. Lo único que entiendo por ahí es que dice System. Bueno, espero que no sea un mal mensaje. Vamos a tratar de buscar mi idioma. Acá abajo. Lastimosamente creo que esa ventana emergente no me va a dejar continuar. Vamos a ver. Aquí. Vamos a buscar si hay... Ah. Bueno, solamente fue la aceptación de licencia de uso. Digo Next. Bueno, me encontró mi red Nature para conectar mi internet. Puedo utilizarlo en este momento o después configurar otra diferente. Bueno, aquí tengo algunas. Las tres primeras son mías. Seguramente está pidiéndome para poder descargar archivos adicionales. Eso lo haré después. Así que simplemente me voy a Skip, que está en la parte inferior. Lo pueden ver aquí. En la parte inferior derecha. Y dice que Remix OS, que es el sistema operativo, ha terminado. Solamente nos queda darle clic en Start. A propósito, estoy con un ordenador convencional, pero el desarrollador dice que esto puede funcionar perfectamente bien en aquellos con pantalla táctil. Así que sería mejor. A ver, esta es la interfaz. Tiene un tacho de basura. System. File Manager. En la parte inferior tiene algunos botones. Bueno, no es una interfaz muy similar a lo que podríamos ver en Android, pero vamos a ver. Vamos a explorar un poquito. Aquí está Settings. Lo toco. Lo que me di cuenta es de que no funciona como un tablet. Es decir, no funciona solo con un solo toque. Tengo que darle doble clic. Vamos a ver aquí. Aquí tengo algunas funciones. Dice la pantalla, sonido. Básicamente, esto me recuerda a una versión de Linux. No puedo verificar en este momento. No puedo verificar qué tipo de Android es. A pesar de que al inicio sí me apareció el logotipo. El de Android, el típico que conocemos. Según el desarrollador, esta es una versión modificada de Lollipop. Habría que verlo. Vamos a ver. Aquí abajo dice About. No lo vi anteriormente. No note su presencia. Vamos a ver. Y sí. En realidad aquí está, miren. Dice, bueno, mi modelo de PC. Es un Lollipop. Es un 5.1.1. Está muy, pero muy bien. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Voy a tratar de ver si hay una aplicación de la tienda. Aquí dice Aplicaciones. Y vamos a ver. Un Play Store. ¿Sí ven? Ahí está el logotipo típico de Android. Calería. No le encuentro el Play Store. Bien, amigos, no pude. He agregado una cuenta. ¿Sí? Y también no encontré la aplicación de la tienda de Play Store. La tuve que buscar utilizando el navegador web móvil. El APK del Apple Store. Y ya me la descargó. Las descargas se almacenan aquí. Donde está este botón de color amarillo. Permítanme enfocarlo. Bueno, por cuestión de iluminación. No puedo mostrarles perfectamente bien, pero en ese botón, con ese botón aparecen las herramientas o todo lo que hayamos descargado. Aquí está. Le voy a dar doble clic. Y me aparece un mensaje de que en este dispositivo han sido bloqueadas todas aquellas aplicaciones que sean desconocidas o de fuentes externas. Voy a configuración. Eso es típico, ¿no? Vamos a ver. Y debería haber por aquí. Sí, aquí está. Fuentes desconocidas. Lo cogemos, lo seleccionamos y decimos aceptar. Y listo. Ahora sí cerramos. Le damos otra vez doble clic. Y decimos instalar. Por cierto, deben estar seguros ustedes que tengan un APK, algo, bueno, en este caso de la aplicación de la tienda, que venga de fuentes seguras. Es decir, no de torrents, no de RapidShare o de Megafile, bueno, no sé cuántos mismo hay. Tiene que ser de un sitio que sea de su confianza. Teóricamente lo abrí. Vamos a ver si se ejecuta. A pesar de que eso ya es un procedimiento que nos tocaría verificar a cada uno de nosotros. Yo creo que con lo mostrado y lo dicho, ya tenemos una pequeña idea de lo que tiene para ofrecer esta herramienta. Aquí donde normalmente tenemos en el PC el botón de menú de inicio, si lo cliquemos van a ver ustedes las aplicaciones que tenemos instaladas. Que a propósito no me aparece el Apple Store. De todos modos, como les comenté, eso ya es para estar revisándolo con más paciencia en un momento que tengamos más tiempo. Porque tenemos que reiniciar el ordenador con el pendrive USB. Bueno amigos, espero que les haya interesado esta propuesta. Úsenla, investiguenla, pruébenla. Y cualquier comentario, pues ya saben, por favor, en el área del post, tranquilamente lo puedo recibir y responder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!